Ya son tres los Tatis que firman para un equipo del béisbol organizado de la Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago firmaron el martes 2 de julio de 2019 en el draft internacional a Elija Tatis, hijo de Fernando Tatis, ex Grandes Ligas de los Rangers de Texas, Cardenales de San Luis, Expos de Montreal, Orioles de Baltimore y Mets de Nueva York, y ahora manager de las Estrellas Orientales en la Liga Dominicana, y hermano de Fernando Tatis Jr. Actual Liga Mayorista con los Padres de San Diego. El prospecto de 16 años firmó por un bono de 500.000 dólares. Elija sigue los pasos de su hermano con los Chicago Way Sox, quienes también firmaron a Fernando el 2 de julio, del 2015. Sin embargo los Medias Blancas cambiaron a Fernando Tatis Jr. Junto con Eric Johnson el 4 de junio de 2016 a los Padres de San Diego por James Hildy, lanzador derecho y efectivo. Así que Elija y Fernando Tatis pudieron jugar juntos en los Medias Blancas de Chicago. Elija Tatis es conocido por su brazo fuerte y certero. También ha impresionado a los escuchas por la forma en que la bola salta de su bate y por su habilidad de batearles a las rectas. Los Medias Blancas cuentan con 5.400.000 dólares para firmar en este periodo de firmas 2019. A los equipos se les permite cambiar tanto dinero quieran de su cuota internacional, pero solo pueden obtener hasta el 60% de su cuota inicial. Además, los bonos de 10.000 dorales o menos no cuentan contra la cuota de firmas del equipo, y los jugadores profesionales internacionales de al menos 25 años de edad y al menos 6 campañas de experiencia en una liga internacional también están exentos. Bajo el sistema anterior, los equipos eran penalizados por excederse de su cuota con consecuencias que iban desde impuestos en sus gastos a la máxima penalidad, que era prohibirles firmar a prospectos por más de 300.000 dólares durante los dos siguientes ciclos de firmas. Ese ya no es el caso y ya no hay penalidades. Los equipos solo pueden gastar el dinero de su cuota y el dinero adquirido vía cambios.